Creo que es uno de los pilares que deben tener todos los seres humanos independientemente de la carrera, la disciplina. En que tengo que enfocarme en mi lado creativo. Esto al final del día es lo que nos hace felices. Pero para regresar a eso, tengo que hablar con personas que se atrevieron. Y esto, o sea, es esto. No, y esto es maravilloso. Como te decía, es la oportunidad y el espacio que se tiene para que la gente conozca esa otra parte. Y eres muy creativo. Hay días que digo, ya, no quiero hacer eso. Pero la disciplina es lo que me ha mantenido ahí. Eso es admirar. Yo soy Dante y esto es Dale, Dale. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias. Todo muy bien. Agradecido, contento y feliz por este espacio y por esta oportunidad. De verdad que sí. Muchísimas gracias por estar aquí. Tienes una historia muy, muy interesante. No conozco a alguien que sea reportero de televisión. Y mucho menos a tu edad. Tienes 24 años. Pero antes de soltar toda la información así, quiero conocer tu background. O sea, dónde naciste, dónde creciste, cuándo llegaste a Charlotte. Mira, eso siempre me emociona mucho porque es volver y darle hacia atrás a ese chip que todos tenemos. Pero como lo dices, mi nombre es Jorge Manuel Vélez Carrasquillo. Es mi nombre de pila completo. Tengo 24 años. Soy felizmente puertorriqueño del pueblo de Sidra, allá en la montaña, unos 45 minutos del área de San Juan, la capital de Puerto Rico. Soy el mayor de tres hermanos. Todas son chicas. Yo soy el único varón y el mayor. El hijo de Yahaira y Jorge. El nieto de Abigail. Y de mi eterna abuela May, como le decían. Que en paz descanse. Entonces, ese soy yo. Un joven de campo. Siempre soñador. Que desde pequeño sabía lo que quería hacer en su vida. Y hasta el sol de hoy. Haciendo lo que la apasiona. Y con este cambio, desde hace aproximadamente un año y medio, que dejé a mi familia atrás para continuar siguiendo mis sueños. Ese soy yo. Mira, ahorita, o sea, tú creciste en Puerto Rico. Viviste en Puerto Rico hasta... Hasta hace un año y medio. O sea, hasta los 23 años, básicamente. Yo viví en Venezuela hasta los 17 años. Y en Latinoamérica tú tienes esta imagen de Estados Unidos, de Hollywood, de New York, como lo ves en las películas. Y yo creo que eso tiene una influencia muy grande en nosotros creciendo en Latinoamérica. O sea, por lo menos yo me imaginaba siendo... O sea, yo quería ser ingeniero de sonido y grabar artistas y todo eso. Y yo me imaginaba en estudios grandísimos. Así como lo ves en las películas, como lo ves en los videos. O yo me imaginaba haciendo comerciales. ¿Cómo es crecer en Puerto Rico? Porque Puerto Rico, por más que sea parte de Estados Unidos, a mis ojos sigue siendo Tercer Mundo. ¿O me equivoco? ¿Qué te puedo decir? Es que aquí va a salir ese lado del amor a la patria. Y yo me atrevería a decir que Puerto Rico es otra cosa. Ok. Más que... Y eso creo que también lo puedes decir tú de tu país, ¿no? El haber crecido en esa parte de uno, ¿no? La cultura, la comida, la gente. Para mí crecer en Puerto Rico fue lo mejor que me pudo haber pasado. Y yo a donde quiera que voy siempre grito que soy puertorriqueño, aunque naciera en la luna. Entonces, creo que para mí ser puertorriqueño, como dicen ellos, está brutal. Te soy muy honesto. Yo no sé qué hubiese pasado si yo hubiese nacido en otra parte del mundo. Porque, no sé, es que ser puertorriqueño, y Puerto Rico en general, como te decía, más que el vivir allá es eso que tienen los puertorriqueños, esa cultura, ese don que tenemos de gente, todo. Y es difícil, tal vez, describirte esto, porque, como te decía, es que viene todo el sentimiento y el amor hacia el país donde nosotros somos, ¿no? No, o sea, y no me tomes a mal cuando digo que este es tercer mundo. Eso también tiene su belleza. Claro. Esa informalidad. O sea, el que tú vayas y le pides al vecino, mira, tiene un poquito de azúcar. Eso te enseña a compartir. O sea, el crecer con muchos hermanos. Y mira, les toca compartir el cuarto. Eso uno aprende de todas esas experiencias. Y en Puerto Rico todos somos primos. Porque todos nos conocemos y entonces tú eres el amigo del tío, del sobrino. Todos nos conocemos y es como que esa relación que todos tenemos nos hace más grandes. Porque a la hora de cuando uno necesita, ahí sabes que va a haber una mano que te va a ayudar. Y creo que eso es lo bonito también de ser puertorriqueño. Claro. ¿Cuándo viene por primera vez que tú dices, quiero trabajar en televisión, quiero estar frente a las cámaras? ¿Desde pequeño tuviste esa motivación o esa chispa? Te cuento que sí desde pequeño. Y es una historia bastante graciosa porque yo me crié con mi mamá. Mis papás son divorciados. Entonces, mi mamá siempre estaba con nosotros. Yo compartí con mi papá un fin de semana, si un fin de semana no. Y mi mamá trabajaba. Y entonces mi abuela, la mamá de mi mamá, era la que nos cuidaba después que salíamos del colegio, de la escuela. Y de pequeño, pues todos los niños como que eran de ver muñequitos y todo eso. ¿Sabes lo que veía Jorge? Noticias. Jorge se sentaba a ver noticias. Y esa era como que la parte favorita después de la escuela. Era sentarme a ver noticias en casa de mi abuela. Y ella siempre como que, no sé, teníamos eso y yo me sentaba en noticias y siempre trataba de imitar a los presentadores. Ok, pero ahí va mi pregunta. O sea, porque por lo general la gente que ve noticias es como la noticia como tal de que no está sucediendo esto, está pasando. ¿Tú te fijabas en cómo los reporteros hablaban? En todo, en todo. Yo me fijaba en todo, que si los tiros de cámara, que si está acá, pero después pasa acá. Que si está leyendo el prompter bien, se le fue el prompter, está improvisando. Pero esas cosas que la gente tal vez ni se da cuenta en sus casas, pero yo siempre quería ver más allá. Y creo que desde ahí nace la pasión. Estando en la escuela yo también participaba mucho en certámenes de oratoria que me ayudaban un poco a perfeccionar mi dicción y todo ese tipo de cosas. Y de ahí nació todo. Pero sí, desde pequeño siempre tuve esa mentalidad y que sabía que los medios de comunicación iban a ser lo mío. ¿Cuándo tú comenzaste a trabajar a los 15 años? ¿Cuál fue tu primer trabajo? Yo empecé a colaborar en una revista digital de entretenimiento en Puerto Rico a los 15 años. Yo iba a hacer las coberturas, esto completamente gratis porque era una colaboración, no devengaba ningún sueldo. Entonces iba a los conciertos, a conferencias de prensa y todo por adquirir experiencia. Yo no tenía transportación, o sea, no tenía un carro propio. Tenía 15 años. Sí, sí, sí. Entonces, y todo lo hacía por amor a eso que tanto me apasionaba desde pequeño. Y esas eran las peleas eternas con mi mamá y mi papá que decía, mami, ¿me puedes llevar a este sitio? No, estoy trabajando, papi. No, salgo tarde. Entonces era como que, y que yo buscaba, por eso te digo, buscaba al hermano del hermano del primo que ese sí me podía llevar. Yo decía, mira, yo te doy dinero para la gasolina. Entonces, así hacía yo, así comencé yo y te digo, la verdad, fueron los momentos más bonitos porque ahí se fue cultivando el Jorge que hoy día es aquí. Exacto. Yo creo que cuando tú haces algo por pasión, no te importa si no te pagan o no porque tú estás aprendiendo, lo estás disfrutando. Puede ser un arma doble filo porque se pueden aprovechar de ti, pero qué más importante que obtener conocimiento y experiencia de algo que estás haciendo que te gusta, ¿no? Total, y siempre digo que no hay límites. Si tú tienes una pasión, tienes un sueño, sigue tras ello. Te van a decir que no, te van a poner el pie, pero está en ti obviar todo eso y continuar con tu propósito. Y eso fue lo que a mí me pasó. A mí desde pequeño siempre me decían que yo era el niño raro porque no era común como los otros que estaban pendientes, que sí, a salir, que a los muñequitos, como te decían. No, yo estaba enfocado desde pequeño en lo que yo quería hacer en mi vida. Y siempre fui como que ese extraterrestre. Yo creo que eso es algo, yo pasé por algo así también. Mis primos, o sea, yo era totalmente diferente a mis primos. O sea, yo era rockero, me gustaban las cosas creativas, todo esto. Me criticaban por cómo me vestía. Al momento uno no aprecia eso. Uno se siente como... Jugado. Sí, y duele. La verdad que duele. Pero ya después de grande dices, por algo yo era el niño diferente. Por algo era la oveja negra de la familia. Gracias a eso estoy haciendo lo que estoy haciendo hoy. Porque si no fuese igual una oveja más del rebaño. Total. ¿No? Cuando comenzaste a trabajar con esta revista digital, terminas high school. ¿Cierto? Y ese es como, ok, ¿ahora qué voy a hacer con mi vida? Todos pasamos por eso. ¿No? Claro. Pero ya de por sí, como te comentaba, yo estaba bien encaminado en lo que yo quería hacer. Y yo sabía que después de salir de high school, yo iba a ir a la Universidad del Sagrado Corazón en Santurce, Puerto Rico, a estudiar periodismo. Ya yo sabía. Y eso estaba como que más que claro. Ya yo estaba loco de terminar high school. Yo me quería graduar de high school para comenzar a vivir lo que realmente iba a ser mi futuro. Y entonces ya yo me gradué, ya ansioso por entrar a la universidad. Y ahí sí fue que comenzó otra etapa en mi vida. Porque yo dejé mi pueblo de Sidra para irme a vivir solo a Santurce, a donde estaba la universidad. Y ahí fue que comenzaron muchísimos cambios, tanto en lo profesional como en lo personal también. Claro, porque o sea, deja tu familia, ya no tienes ese... te vuelves adulto mucho más rápido. Y con los cantazos que eso lleva, ¿no? Porque ahí sí tenía mi primer carrito, mi primer carrito se me calentaba, mi primer carrito... Y ahí es que tú tienes que, o sea, abre los ojos, ya no eres un niño, eres un adulto. Sí. Y entonces ahí es que uno tiene que aprender, como dice en Puerto Rico, a cantazo limpio de que ya no estás bajo el brazo de mami ni de papi. O sea, te toca a ti. Y yo creo que como latinos somos muy emocionales y sentimentales. Y macho. Y pasa eso que, mami, no puedo, ¿qué hago? Estoy perdido. Yo creo que la cultura americana a veces son... uno les dice que son... Nosotros los latinos llamamos a veces a los americanos fríos, pero son más lógicos en muchas cosas. Hoy en día yo me considero un híbrido en ese sentido porque ya llevo más de 20 años acá. Obviamente mi mamá me llama y yo dejo todo y vamos, o mi hermano o mi esposa. Pero ese sentimentalismo a veces es difícil, ¿no? O sea, y nos gana el miedo con eso. Pero qué increíble que tú estabas tan enfocado y centrado en cumplir tu sueño, en alcanzar una meta, que dijiste, me voy. Era algo extraño porque, como te decía, todos mis compañeros de la high school, muchos no sabían ni lo que iban a estudiar. Entonces ya llegaba el fin de high school, de esa etapa y no sabían. Le preguntabas, ¿qué vas a hacer? No tengo idea. Estoy confundido. Estoy entre estas dos, no me he decidido. Sí. Pero si le preguntaban a Jorge, ya él sabía. Ya, ya tú estabas ahí encaminado. Ya estaba encaminado. ¿Sabes qué? Con las personas que he tenido conversaciones últimamente, desde temprana edad, ya sabían lo que querían. Pero son estas generaciones más jóvenes. Tú eres Millennial. Yo creo que los Millennial son más centrados. Tal vez tuvieron las herramientas, ¿no? O sea, Internet, YouTube te dijo, o sea, puedes ver las cosas. Antes, o sea, para mí tenía que ir a una biblioteca, buscar información en el periódico, lo que te decía aquel, lo que te decía el otro. Vivías de las experiencias de los demás. Hoy en día tienes, o sea, Internet, puedes encontrar todo. Hay gente que ni siquiera va a la universidad. Con YouTube aprende muchísimas cosas, ¿no? Vas a la universidad, ¿cuánto tiempo estás ahí? Aproximadamente cuatro años. Cuatro años. Lo que dura a mí el bachillerato. Y como te decía, fue una de las experiencias que me transformó completamente en todo el sentido de la palabra. Yo venía en el interín de lo que era high school y también irme a universidad. Yo pasé por un proceso muy difícil. Yo pesaba 245 libras. Yo era un chamo, como dicen ustedes, obeso. Yo era size 40 de pantalón. Podrás imaginarte qué es eso. ¿Eras otra persona? Era literal. Hace dos días estaba viendo las fotos y yo me quedaba sorprendido. Se las enseñé a mis compañeros de trabajo. Y ellos me decían, pero es que no te pareces. Eres otra persona. Pero sí fue un proceso de aceptación. En ese proceso yo sufrí de anorexia. Todo por un comentario de un productor de televisión que me dijo, si tú sigues así de corto, nunca vas a encontrar un trabajo en la televisión. Al principio me chocó mucho. Yo recuerdo que yo llegué esa noche a mi casa y yo me miré al espejo y empecé a llorar. Yo empecé a llorar y dije, no, yo tengo que hacer algo porque es poner en perspectiva mi situación actual y el futuro que yo quería que era trabajar en la televisión. Y no es un secreto que la televisión también se fija mucho en lo que es la imagen. La imagen es un factor muy importante. Que sigo en contra de ello y voy a seguir en contra de ello porque creo que el talento habla por sí solo. Entonces, pero en ese momento sí me afectó muchísimo y comencé una dieta por mi cuenta, sin ayuda de nadie y bajé 120 libras. ¡Wow! O sea, ese fue como tu segundo escalón, por decirlo así, porque primero fue la universidad, separarte de su familia. Fue en el interín de lo que era el high school y también entrar a la universidad. Sí, porque yo estando en la universidad aún seguía con estos trastornos de alimentación y fue súper difícil, fue súper duro. Yo a veces me quedaba en mi casa por el mismo complejo de que no quería salir porque no me sentía yo, aún ya habiendo bajado todas esas libras. Pero sí, fue un proceso muy difícil. Creo que fue uno de los procesos más oscuros de mi vida. ¿Qué le recomendarías a alguien que se sienta hoy en una situación en la que estabas tú, en la que no tenías control de eso? O sea, la anorexia, esa relación que tenías con la alimentación. Tal vez si tuviera la oportunidad de hablar con alguien que esté pasando por esa situación, les recomiendo algo que yo no hice en ese momento, que fue buscar ayuda. Creo que buscar ayuda por parte de profesionales nos brinda esa oportunidad de verlo desde otra perspectiva. En ese momento yo no lo hice. Pongámosle que fue parte de mi ignorancia porque no sabía cómo hacer ese contacto con un profesional y sentarme a hablar y no sentirme juzgado. Por eso también pasa. Pero creo que sin duda alguna sería ese, el buscar ayuda y el aceptarte tal y como eres. Porque al final del día somos nosotros, es la esencia que va a hablar por ti mismo. Y si hay algo de nuestro cuerpo o de nuestra persona que no nos gusta, es trabajar en ello. Pero para tu beneficio, no para complacer a los demás, que en mi caso fue lo que yo hice. Yo traté de, vamos, también lo hice por mí, pero más me enfocaba en querer encajar en lo que la sociedad llamaba normal. Y no me enfocaba en mí, en cómo realmente me estaba sintiendo. Wow, qué increíble eso. De ahí, antes de que termines la universidad, empiezas a buscar trabajo. Sí, porque es como te digo, yo estaba ya desesperado, yo quería decir, no, yo estaba diciendo, yo me encerraba en mi cuarto y buscaba, me preparaba, buscaba, yo practicaba y decía, no, yo tengo que hacer algo, yo tengo que hacer algo. Y siempre me pasaba en los portales de estas compañías de telecomunicación, estos canales, buscando las oportunidades de trabajo que ellos tenían. Y eso me veía, me frustraba y no veía nada. Aplicaba sin tener la experiencia. Y entonces decía, la veía un poco difícil, pero para mí nada es imposible. Entonces, así hasta que me llegó la oportunidad. Sin haberme graduado en la universidad, apliqué uno de estos trabajos y un día me llaman, me hacen una entrevista, todo de manera virtual. Y después recibió la llamada tan esperada para mí, como que, ok, queremos que seas parte de nuestro equipo, dinos cuándo estás listo para viajar, para mudarte, comenzar todo este proceso. Claro, porque esto es cuando tú estás en la universidad en Puerto Rico y este trabajo que tú aplicaste era? Era aquí. En Charlotte. En Charlotte, exactamente. Yo estaba, gracias a Dios solamente me faltaban aproximadamente dos clases en la universidad y las estaba tomando de manera virtual. Por ende, yo me abrí y me di esa oportunidad de buscar trabajo fuera de Puerto Rico. Y así fue que surgió. Esto, me llamaron, hice las entrevistas pertinentes y lo demás es historia. O sea que tú te mudaste a Charlotte sin conocer la ciudad. Nada. Yo no había venido aquí nunca. O sea, yo sí había leído y tal, pero no era que yo estaba empapado de condado ni nada. ¿Habías salido de Puerto Rico? Sí, había salido de Puerto Rico, pero no a vivir. Ok. Esta es mi primera vez viviendo fuera de Puerto Rico. ¿Cuál fue tu primera impresión de Charlotte? Debe ser muy honesto. Sí, al principio me chocó mucho por el aspecto cultural y de la gente y demás, pero dentro de todo no me puedo quejar de la ciudad de Charlotte. Creo que he encontrado este espacio de tenerlo todo. Tal vez una ciudad tranquila, donde profesionalmente estoy creciendo, donde me he podido topar con muchísimas personas súper hermosas de diferentes nacionalidades. Y eso me gusta porque es una ciudad multicultural y que cada vez los hispanos estamos apoderándonos de la ciudad reina. Y eso para mí... Imagínate, o sea, quería escuchar cómo fue tu impresión cuando llegaste, porque para mí hace 20 años, llegar aquí lo odiaba. O sea, hasta yo le buscaba, porque hay huecos en el pavimento si estamos en Estados Unidos, ¿no? Y a todo le buscaba un pero, era invierno, estaba nevando, tenía 17 años. Yo en Venezuela podía hacer lo que me daba la gana, no tenía restricciones. Y llego aquí, no, no puedes salir, no puedes tomar. A mí me encantaban las fiestas rave, de música electrónica, me iba dos días a una fiesta y aquí no podía hacer eso. Entonces, entro a high school y ahí hice amigos, conocí la cultura mexicana y me enamoré de esa cultura. Y me pasó eso, empecé a conocer gente de otros países, después tuve amigos peruanos, estoy en una banda con colombianos y me di cuenta, Charlotte es una ciudad, es un melting pot, donde hay gente de todas partes, no solo con latinos, gente de Europa, gente de África, hay de todo y me encanta. O sea, yo, para mudarme de aquí, o sea, creo que sí en algún momento va a pasar porque llega un punto en el que tú dices, ok, necesito un siguiente paso, si puede pasar, no me niego a eso. Pero a mí me encanta vivir aquí, me encanta. Es una ciudad que dentro de todo te abraza y eso es lo más bonito. Además está en crecimiento, Charlotte está evolucionando. Me he puesto a hablar con personas que llevan aquí viviendo 20 años, 25 años. Y me dice, Charlotte no se compara en nada a lo que era tal vez 5 años atrás, 10 años atrás, 15 años atrás. Porque he estado creciendo demasiado y eso es bueno. Pero sí, creo que he podido y para mí siempre Charlotte va a ser un lugar muy especial. Independientemente vaya donde vaya, llegue al mercado que yo quiera llegar. Siempre voy a estar agradecido con las personas que me dieron la oportunidad aquí y con la ciudad que me acogió de una sobremanera. Yo también llegué en diciembre, pleno frío. En Puerto Rico siempre estamos, es tropical. Aunque sea diciembre, hace un calor. Y obviamente fueron muchos chocas al principio. Yo vine solo. Yo no tenía a nadie aquí, pero te digo a nadie. No tenía ni un amigo aquí. Entonces creo que al principio sí fue difícil como todo proceso de adaptación. Pero una vez ha pasado el tiempo, ya lo demás es historia, un año y medio acá. Y se siente súper bonito, no te lo voy a negar. ¿De dónde crees que venga tu determinación? Porque veo que eres muy, tengo una meta, la voy a alcanzar, la voy a alcanzar. Y te ha pasado varias veces. O sea, al mudarte a una ciudad completamente desconocida para ti, es porque, o sea, como que voy abriendo el camino. ¿De dónde viene eso? Yo me sigo preguntando lo mismo. Porque de pequeño siempre he sido así. Y no es algo, tal vez, una conducta aprendida. Tal vez ha sido, se puede escuchar clichoso, pero tal vez la vida me ha enseñado a tener esa determinación por todas las cosas que he pasado. Y soy así de naturaleza. Si yo quiero algo, no voy a descansar hasta que yo no consiga eso. Y es lo que también me define y lo que me caracteriza. O sea, tal vez me puedo, como decimos en Puerto Rico, rochear un poco si algo no me sale. Me puedo como que medio deprimir. Claro. Pero no me doy por vencido y sigo intentándolo. Si no es por esta vía, vamos por este estrecho que tal vez voy a llegar al mismo camino. Y tal vez, para contestar tu pregunta, creo que ha sido la misma vida la que me ha dado como que, ok, tienes que ser determinado. Y si tú quieres esto, tienes que luchar por ello. Algo que comentas es eso, de que cuando, si no alcanzas algo, como que te puede bajonear o te puede deprimir, yo creo que también a veces es saludable entender de que cuando a veces uno se empeña en algo, el universo o Dios te lleva a otro camino porque ese no es el camino que tú quieres, no es el tuyo. Por más que uno se empeñe, se empeñe. Y mira cómo me pasó, como que te comenté, me botaron del trabajo y yo era así como que, ¿y ahora qué hago? ¿Sabes qué? Es una señal. Tengo que, o sea, ya suficiente tiempo le he dedicado a esto para que de un momento a otro me digan, vete. Y creo que todo pasa por una razón. Al principio nos hacemos miles de preguntas y no tenemos una contestación clara, pero según va pasando el tiempo, las contestaciones llegan solas, sin uno tal vez buscarlas en ese momento. Y creo que el tiempo y el plan de Dios es perfecto. A mí antes de llegar aquí, con todas estas oportunidades que yo había aplicado, me dijeron que no como 50 veces. 50 veces me dijeron que no. Y yo sí no tenía, porque me sentí un poco triste. Decía, ¿pero por qué? Porque yo sí puedo reconocer que tal vez puedo tener el talento, tengo las ganas. ¿Por qué me dicen que no? Y al final es que tal vez esa oportunidad no era para mí. Y estoy en un lugar donde me han dado la oportunidad, donde hago lo que amo, y aquí estamos. Tal vez no sabemos lo que pueda pasar mañana, en un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, pero estoy satisfecho con lo que he estado haciendo. Ahora, tú eres reportero. ¿Cómo se llama esa posición como tal? O sea, ¿de campo? Yo soy, bueno, mi posición se llama multimedia journalist, porque yo además de ser reportero, soy camarógrafo y soy editor de mis mismas historias. Entonces, yo tengo el trabajo de tres personas en uno. Entonces, eso se llama así. Yo básicamente estoy en el field. Yo me concentro en lo que son las historias de crimen. Yo lo que en inglés se puede llamar un crime reporter, a mí me gusta mucho. Se escucha crudo, se escucha un poco fuerte, pero es que me gusta cubrir ese tipo de historias. Algo que yo no hacía en Puerto Rico, porque yo hacía entretenimiento. Entonces, es un cambio completamente diferente a lo que yo hacía en Puerto Rico. Pero con el pasar del tiempo, me he ido enamorando. He ido buscándole la manera de poder hacer estas historias de una manera más humana también, ¿no? Porque no es lo mismo reportar un homicidio de una manera fría, sin sentimientos, a que tú le des tu toque, ¿no? Y eso es lo que, afortunadamente, gracias a Dios, me ha caracterizado con esto, con el pasar que he llevado acá en Telemundo Charlotte. ¿Cuál sería tu planes a futuro? O sea, ¿qué te gustaría, no sé, tener tu propio show o seguir en este campo como reportero? ¿Cómo son los...? Porque es algo que desconozco, ¿no? Después puedes ser productor, o sea, ¿qué te gustaría hacer? Yo estoy abierto a cualquier tipo de oportunidad en esta industria, pero sí, lo más importante, puedo hacer lo que sea, pero siendo yo. Ok. Siendo yo. No quiero que alguien me imponga algo, no quiero cambiar por encajar. Simplemente quiero seguir siendo yo. Pudiera ser presentador de mi mismo programa, pudiera ser presentador de un morning show, pudiera seguir siendo reportero o tal vez presentador de noticias, pero siendo yo. Exacto. Llevando mi esencia y no cambiándola para, como te decía, tratar de llenar algo que la sociedad pueda catalogar como normal. Siento y con el pasar del tiempo y de la experiencia, siento que tengo la versatilidad para hacer muchas cosas, porque se puede dividir entre hacer entretenimiento, que es un flow completamente diferente a lo que es el flow de noticias. Ambas cosas me gustan, ambas cosas me apasionan. Y yo voy a llegar a donde Dios quiera que yo llegue y si mañana tengo que dejar de hacer noticias para dedicarme a hacer entretenimiento, lo voy a hacer con el mismo respeto que he estado llevando a cabo esta gesta como reportero de noticias, porque es algo que me gusta, es algo que me apasiona. Y con el fin de llevar información y también un poco de entretenimiento a las personas en su casa en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo, esa para mí es mi misión. Sabes que admiro y respeto muchísimo esa determinación de hacer lo que sea, pero siendo tú. Yo respeto muchísimo a las personas que tienen una identidad bien marcada y dicen, así soy yo, obviamente sin faltarle el respeto a nadie, este soy yo y quiero hacer lo que sea, pero siendo yo. No tengo que ponerme una careta para que me acepten aquí o que me acepten allá. Una de las cosas más bonitas que a mí me ha pasado aquí en la ciudad de Charlotte es que a veces uno no sabe el impacto que tiene cuando uno va y hace su trabajo. He tenido la bendición, gracias a Dios, de que salgo a la calle y la gente no me dice, eres tú el de las noticias. La gente me dice, gracias por hacer lo que haces por la comunidad. Y te digo eso y me emociono porque, como te digo, uno no sabe el impacto que uno tiene y que uno puede llegar a tener cuando estás haciendo tu trabajo porque lo haces con esa mentalidad de que estás haciendo tu trabajo porque es lo que te apasiona. Pero cuando sales a la calle y la gente te agradece lo que tú haces por la comunidad, como el único noticiero local en español que es Telemundo Charlotte, para mí eso no tiene precio. Jorge, muchísimas gracias. Para ir culminando, ¿dónde te pueden encontrar las personas, tus redes? Igual la vamos a poner acá. Fácil, sencillo y rápido. Jorge Vélez te ve en todas las plataformas digitales y también si quieren estar en la ciudad reina pueden vernos y sintonizarnos de lunes a viernes. Noticias Charlotte en vivo a las 5, a las 6 y también a las 11 de la noche. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, encantado. Esto ha sido todo por hoy. Bye. Bye. De uno al otro no encuentro la esencia y el testigo no existe sin parcialidad. La 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 ¡Gracias!